Las fiestas de Alicante se tiñen de luto. Un niño de nueve años de edad ha fallecido esta pasada madrugada en el Hospital General de esta ciudad, tras ser intervenido de una profunda herida causada por el estallido de un petardo que se encontraba dentro de una lata de refresco. El suceso se produjo junto a un recinto en fiestas ubicado en el barrio alicantino de San Blas, uno de los muchos que estos días se reparten por todo Alicante con motivo de los festejos de las hogueras. Al parecer una esquirla metálica procedente de la lata impactó de lleno sobre el cuello del menor, lo que le provocó una fuerte hemorragia que finalmente acabó con su vida. Ahí fue donde explotó, ese es el primer chorrotón de sangre y ya fue hiriendo el segundo, el tercero y se lo llevaron a hacer... Lo tumbaron en el cerce y lo intentaron hacerle un torniquete hasta que viniese la ambulancia, como tardaba mucho la ambulancia, acabaron un poco por llevárselo ellos mismos. La muerte del menor ha causado una gran consternación en Alicante. El ayuntamiento de la ciudad ha guardado cinco minutos de silencio en recuerdo del fallecido. Por idéntico motivo, las peñas de la localidad y la hoguera oficial de las fiestas de San Juan lucirán un crespón negro hasta la noche del próximo día 24. Lo que no va a sufrir ninguna variación es la mascleta prevista para esta tarde, que volverá a ser disparada con toda normalidad desde la Plaza de los Luceros.